luego tenemos el combate por el título mundial de Ring of Honor Jonathan Gresham contra Lee Moriarty Capriz Coleman se une a la mesa de comentarios Gresham viene representando a las Tolly Blanchard Enterprises Gresham empieza ofreciéndole el Code of Honor a Moriarty de manera burlona Moriarty saca ventaja en el striking y aquí Capriz hace un comentario que está bastante bien que es como que como Gresham está tan acostumbrado por el hecho de que fue campeón puro del llaveo y eso como que no tiene mucha resistencia a los golpes como que no está muy acostumbrado a que lo golpeen en la cara y por eso ahí es como su punto débil Gresham luego se quita la parte de la cinta de la muñeca como retando Moriarty para un duelo de golpes deja la cinta en la lona para que el referee la saque del ring y Gresham aprovecha para darle un golpe bajo a Moriarty Gresham domina se lleva a Moriarty a la lona Moriarty detiene a Gresham con una gran dropkick luego lanza a Gresham desde un front face lock en un suplex con puente intercambian varios intentos de coberturas Gresham atrapa a Moriarty al final en el octopus lock para someter y llevarse la victoria fue un muy muy buen combate bueno es un combate de Moriarty y Gresham y obviamente iban a ir muy a lo técnico también también como te había dicho era un combate que quería ver de Gresham o sea en el sentido de que bueno el de Daltron Castle estuvo entretenido pero todo esto de la conmoción igual un poco fue un poco accidentado lamentablemente fue entretenido pero acá pudimos ver una muestra mucho más pura no pan intended de lo que es Jonathan Gresham así que era lo que estaba esperando de que mostraran de él en las pantallas de IW o sea un combate así en que se era un competidor totalmente legítimo más allá de los trucos del gil y todo pero o sea el final se vio del poderío lo capaz que es Gresham a pesar de su de su tamaño de lo que los conocemos o sea no hay duda pero es bueno como ya he dicho antes que el nuevo público que recién lo está conociendo mira este tipo es muy capaz y es buenísimo y creo que este combate sirve como como introducción de manera impecable y Moyarte estuvo totalmente a la altura también o sea iba a ser el estábamos estábamos haciendo el chiste con Paulina que decía que ser amigo de Kimson no es lo peor ser amigo de Matt Zaidal es lo peor que te puede pasar porque o sea el éxito no lo conoces nunca ¿no? y siempre siempre le quieren quitar los amigos a Zaidal también pero ya iríamos hablando de eso más adelante pero para mí fue un excelente combate y creo que ahí está en mi en mi podio ¿no? con con Takechita Mox el main event de Dynamite y esto creo que en mi opinión sería como el podio de Florida Vice esta semana nunca hacemos podios pero acá hubo tantos buenos combates que bien acá merece hacer un podio sí de acuerdo me gustó mucho creo que era lo que uno esperaba y explotaron bastante el estilo que manejan ambos para hacer un buen combate y estábamos pensando porque con la cercanía de Dead Before Dishonored Moriarty parecía plantearse como el retador al título lo fue aquí en Rampage y no en el pay per view al final veremos por qué también pero está bien al final creo que al ser un pay per view que va a ser como el reinicio espero de Ring of Honor tiene que ser un main event más fuerte ¿no? Moriarty es un gran luchador tiene todavía bastante por crecer pero no es un nombre tan grande como lo que finalmente tendremos como main event así que estuvo bien para un combate aquí que además funcionó para poner ahí arriba a a Gresham hacer que luzca bien y así tenerlo un poco más fuerte de cara a su reto en el pay per view que justamente ahora Tony Giovanni entrevista a Gresham y Tully en el ring Gresham dice que la gente no sabe nada a partir de ahora va a aparecer todas las semanas en AEW porque va a venir a superar y vencer a todos los favoritos del público es el mejor luchador técnico del mundo y cuando dice esto y por lo que pensaba de que Moriarty no va a ser el retador evidentemente digo ¿quién puede ser? porque con esto que acaba de decir es como volver a lo de Zack Sabre Jr. y digo Brian Danielson no va a ser porque primero está lesionado y segundo sería como que si Brian reta tiene que ganar y ser el campeón de Ring of Honor no creo que vaya a serlo y luego por ese mismo proceso de descarte digo ¿será Claudio? y luego bueno Tully se pone a hablar para ponerlo over a Gresham también y luego suena la música de Claudio Castagnoli que sale ahí a ver a Gresham desde la rampa así que ya se ha confirmado Gresham contra Claudio en Dead Before Dishonored y a ver qué pasa en ese combate a mí me terminaron de vender el pay-per-view Alessandro o sea ¿qué más? maldito Khan lo hiciste de nuevo sí muy entusiasmado con lo que nos pueden dar no veo a Claudio ganando en absoluto siento que ahí tiene una historia que contar con Claudio o sea que el tipo un poco pecho frío que el título máximo no lo puede alcanzar independiente de la compañía que sea a pesar de que Rink of Honor se siente un poco una subsidiaria de IW que técnicamente sí podrías decir que sí pero creo que ahí tienes una historia que contar y creo que no es el timing para que no sé construir este nuevo Rink of Honor en torno a Claudio no sé si sea ahora el momento así que además ahora con esta alianza que tiene Grecia Michiel y con 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 Tony Blanchard Enterprise y tienes a Brian Keach ahí al lado también y cosas así pues no veo a Claudio ganando pero va a ser un combatazo tengo muchas ganas de ver de ver eso y cómo lo van a plantear para poner más o menos a Grecia al mismo al mismo nivel porque la diferencia física ahora sí que es muy notoria o sea es muy notoria así que estoy muy muy entusiasmado para ver cómo lo van a plantear porque ellos dos tienen un talento de sobra para para qué ser que esto funcione así que es un main event parece me imagino que lo va a hacer a pesar que FTR contra los briscos es como en mi opinión más grande en parte pero bueno no deja de ser que como habías dicho anteriormente es una revancha que llega un poco pronto tal vez vemos qué va a ser el main event de ese de ese pay per view pero cualquiera de los dos es una tremenda elección así que por lo menos no me voy a quejar sea cual sea el main event de ese pay per view así que eso es el próximo sábado ya o sea sábado o domingo en la próxima semana o sea no queda nada así que ya el hype está a punto y creo que queda ya un rampage para construirlo casi es un poco eso sí ahora con el resultado yo pensaba también que como está Tully Blanchard Enterprises y todo hay una manera de justificar que Claudio no gane porque Gresham va a hacer trampa y eso además quitarle el título a Gresham ahora en este momento en el cual se supone que Ringo Fonor tiene que volver sería como terminar de escupirle en la cara al fan de Ringo Fonor de antes como que bueno tenías tu campeón pero ahora viene la gente de IW el nuevo proyecto está aquí olvídate de lo anterior y sería como matar gran parte de su público me parece el no respetar a Gresham como campeón y además creo que al ser ahora Gil al haber hecho el turn tan recientemente hay toda una historia que se puede armar para que él sea el campeón y tenga a Tolly Blanchard y todo el grupo detrás de él y que haya que construir a alguien y hacer una historia para que le quiten el título y podría ser una buena primera historia para abrir la nueva etapa de Ring of Honor con Gresham al frente así que me parece que sería lo más adecuado que retenga a Gresham también por ese lado no sé qué tan adecuado sea que el primer main event de Pay Per View en la nueva etapa que no sería el primero sería como el segundo pero el primero en este reinicio espero aún no está nada claro pero espero que sea el primero antes de la siguiente etapa de Ring of Honor que tenga un main event que terminen con trampa y sucio y cosas así pero de alguna manera se podría hacer para que la gente no quede insatisfecha entonces espero que que saquen algo de ahí al final el combate igual me parece que va a ser bueno de eso no tengo ninguna duda porque son Claudio y Gresham y tengo mucho hype por eso pero solo queda por ver qué decisión toman al final para ver cómo se plantea lo siguiente que hará Ring of Honor y la escena titular el botón de la escena titular y la escena titular que sea Gracias por ver el video.